Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y esto es el nuevo video de Tezar contra el Tito Anto Vamos a darle al play Y vamos a jugar una partidita a los dos Vamos a ver si no que la sea No, que la sea, puta madre Aquí no soy yo ¿El qué? Aquí no soy yo Él también me ha imaginación Es tu imaginación ¿Tú que era? 300 de oro Ya me ha tocado en una buena posición por lo que veo, ¿vale? A mí también ¿Aquí dónde? Me refiero porque tengo bosque cerca Es que siempre es el problema Bueno, a veces lo que me decían de crear una serrería ¿Serrería? ¿Serrería es donde se...? Sí, sí, lo seáis, sí, es lo que es, tal vez No me tienes que decir lo que es Ah, supongo que me adelantarás un poquito Pero bueno, no pasa nada No, no, yo estoy tranquilo Que yo no me acuerdo ni de la foto No, pásala Yo no me acuerdo ni donde estaba De eso Vale También me gusta mejorarlo Pero es mucho oro Así que por nada No, no, granja No, no, granja no ¿Dónde estaban los huertos, tal vez? ¿Los huertos? ¿Cómo que los huertos? Los huertos abajo Pasa ¿Cuánto cuesta esto? ¿200? ¿Pero qué va? Cultivo, ah, vale Sí Yo voy tranquilamente Lo que he hecho es que me han dicho Que es bueno aparatar el precio de los campesinos al principio En vez de sacar campesinos a saco ¿El qué? Aparatar el precio de los campesinos al principio Sí, un poquito Sí Está muy caro Ah, al F4 voy a quedar Al F4 Es verdad Al F4 le había que darle Mira, además tengo Tengo mi botón F3 Le tengo en el F4 ¡Me va ganando! ¡Va gente! Un pro play, chaval Yo sigo tranquilamente Bueno, esto es una partidita Tranquila entre Anto y yo Que me ha dicho Vamos a echar un nuevo beso su novio Venga, vamos a echar una partidita Que hace una semanita Algo menos Que no juega el Tezar Claro Y vamos Vamos a darle por aquí Podrían aguantar la resistencia del edificio Creo que hay investigaciones Para conseguir eso Intento bajar el volumen Desde un principio Así que Por ahora Espero que no se escuche Tampoco demasiado harto Como se suele escuchar Yo creo que lo tengo quitado ¿El que del sonido? No, yo sí me gusta la musiquita Un poquito ¿Sabes? No, yo es que la tengo quitada Porque si no se me salta Un poquito ¿Cuánto cuesta? ¿Cuarenta de comida? No sé si cuesta cincuenta o algo así Cuesta cincuenta ¿A ti te cuesta cincuenta? ¿Los aldeanos? Sí, sí, cincuenta A mí me cuesta cuarenta Porque le he hecho la investigación ¿En dónde se hace la investigación? En el centro urbano este Tiene ahí una que es arquitectura Los campesinos construyen más deprisa Otra que es aprendizaje Permite las unidades Adquirir experiencia Ah, vale Ah, vale Yo estoy pillando mucho madera Yo también Lo único que la madera Siempre la utilizo Para conseguir muchas granjas Yo también Sobre todo eso Granjas Yo no sé para qué he hecho esto Bueno, no sé para esto El cincuenta y tres por ciento Me va a dar Igual Yo lo que estoy haciendo Más con mi ¿Pero por qué me ganas? Porque tengo cero puntos Y tú tienes tres Mala gente Ilegal Porque yo he construido Mala gente Yo he construido Más de esto Más llano No sé ¿Cuántos aldeanos tienes? Pues uno Once Tengo quince No sé No sé Pero me vas ganando Cabrón Hay que ponerse las pilas ¿Eh? Yo voy a bajar Yo voy a bajar Yo voy a bajar Yo quiero los campesinos Arces de comida Me gustaría Construir aquí Un almacén Que son unos 200 más Estoy haciendo Nada más Nada más estoy haciendo Para que me ve Para que Para que Hora más comida Estoy haciendo Que los Que los aldeanos Pueden que Hora más comida Y que se comen Unos a otros Oye ¿Tú por dónde estás? ¿Yo? No te digo dónde Aunque tú lo sabes Yo te digo dónde Y Estoy concentrado mismo Nah 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 A ver si puedo hacer esto Para intentar Mejorar este Este sistema De conseguir Hostia Bien Esto era inevitable Se tenía que subir El volumen solo Ay Dios mío Es que es imposible Jugar sin que se te sube El volumen A esto Espérate Que se me van Que se me van No tengo No tengo más No Pues la madera Tú Yo tengo A dos con oro Y a ninguno con piedra Yo sí Yo tengo a dos con oro Pero La madera Al principio Lo que necesitas Es mucha comida Y mucha madera Y un poquito de oro La piedra es un poquito Más adelante Cuando necesitas Construir los cuarteles Que eso sí Gasta piedra El resto de las construcciones Casi no gastan Entonces Madera yo voy a sobrar un poco No Yo vi bastante justito Porque tengo Estoy construyendo las granjas Y son caras las granjas Mira Yo cinco Y tú uno Bien Ya tengo uno Soy un pro playa Chaval Ay no Que soy gilipollas No no Las casas Tú Las casas Sí Casa 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 No Casa No Es una casa Tío Es una casa Pasa Aquí Supongo que ahí podré poner Vaya problema ¿Qué pasa? Nada Que es que Me la lío Me la lío Me la lío Me la lío La lío tu parda Vamos Tintin Tiririn ¿Todo cuesta? Cuatro cientos Un 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 Arredia Un Arredio Por aquí No sé ¿Dónde están Nios Otros Teto? ¿Puedo quitar Otros Teto? Ay porque no me deja Ah que no Lo tengo para esto Nada Vuelvente aquí A la mina Chaval A currar Yo creo que tengo Yo creo que tengo poco Todo es así Y Vamos a curar Y yo pues a saco A sacar infantería Ahí estamos Y esto me habían dicho Yo ya creo ya Y para allá No me había cuchillo ya Por todo el lado Por agua Yo no sé Y lo he puesto al lectorio todo Pues creo que estoy rodeado Por agua Pues yo Hostia No, no, no Destrucción Vale, ya, ya Nada, yo no sé No tengo ni de puta idea Yo estoy por un Yo estoy por un mar inmenso Porque estoy rodeado De una isla creo Yo ya voy a ir a por esto Aquí ya puedo Mejorar esto Nada A mí los campesinos Me cuestan Eso nada más A mí nada más me cuestan Eh, treinta y nueve de comida Treinta y nueve Treinta y dos Treinta y dos Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ni, 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 ni Va a tener Va a tener Que he dado una vuelta Para entrar De hecho Gigante ¿Y eso? Porque estoy rodeado de agua Por todos lados Pero por el lado ¿En serio? Que sí, que sí Que nada más Que estoy rodeado Por todos lados Pero por abajo No mover Perfecto Perfecto Y esto Pasa con Dale, dale una pregunta ¿Tú dónde estás? ¿Yo? Sí En, en tierra Creo que sí Que estoy en tierra todavía Pero, pero dilo, dilo, dilo Dilo dónde estás Al norte Yo lo que sí También es verdad Que esto está Un poco extraño Creo que son penínsulas O algo así Es que te digo eso Eh, producir Vacas Esa gilipollas No lo he puesto Bueno Tampoco hay mala idea Por mejorar el oro este Yo es que tengo Eh, mil ocho Voy a ahorrar Para vacas Yo es que tengo Yo es que ya estoy En torres 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 Y ya Yo es que estoy Puyo ¿Qué estás? Puyo Puyo No puedes pasar Por aquí ¿Qué dices? Dale, los dos Pues estoy rodeado Por todos lados Yo no me lo he puesto Tú y yo no sé Por dónde ¿Qué, eso es lo que te digo? Creo que Creo que nos va a tocar Hacer barcos ¿Y dónde se hacen los barcos? Con mucha madera En el puerto ¿Y dónde está el puerto? El puerto lo tienes que hacer tú Comunes Pero ¿dónde? 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 Tú sigue Aquí construir Otro Tenemos que Estirar Otro A ver Vale Después Bueno 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 Sí, sí Pues vamos a tener que hacer barcos Sí, sí, sí Porque yo La verdad que No estoy mirando Y no Sí, sí Vamos a tener que hacer barcos Es una película Son caras las putas vacas Macho Yo no me he puesto vacas Yo creo que voy por huertos No, yo también tengo huertos Pero está bien siempre tener un poquito de vacas Sí, pero Darte La música, la música Tú, la música Es que te mata, ¿eh? Te mata A mí me deja sordo Por eso la tengo que quitar yo Bueno No sé Yo qué sé Esto tiene que ser un poquito más Tengo que quitar por algo Oye, ¿con la lava se puede hacer algo? ¿Con la lava? No, creo que no Ni siquiera te puedes caer y morir Y nada Soy tonto otra vez Bueno No pasa nada Es normal ya en mí A ver Tendríamos que hacer una vez Alguna vez Esto ¿Un? Donde estoy yo ¿Qué sea aleatorio y que nos peleemos en barcos? Esto está bien Ahora mismo nos peleamos en barcos ¿Y eso? Eh ¿El pavón? Mirad, no, que no tiene mucho como nadie Tantantantantantantantantantantantantantantantan Ah, eh Estaba construyendo un barquito Eh Talver, yo no me te digo que puedo construir y trepar con más. Hostia, eh. Cuidado. Otros, otro puerto. Venga. Hace otro puerto. Tú, negro. No, no, no. Tú no vas a poner ese puerto. Tú vas a hacer otro puerto. Ay, no sé. Necesita comida. Ah, pues voy a poner esto arriba. Ah, voy a poner esto. Puerto, por aquí. ¿Dónde está? Este pavo. También me la pone huerto. Sí, parece bastante... Sí, vale, esta zona. Es que eso, ¿dónde está? ¿La galera ya se ha hecho o no? ¿Dónde está la galera? Uy, que me ha consumido... ¿Dónde está? ¿Esta ya me ha gastado todo el oro? Joder. Pues viene mi barco, ¿dónde está? Cuesta, cuesta. ¿Tiene mi barco? ¿Cómo en tu barco? ¿Cómo en tu barco? A lo mejor es pesquero, ¿eh? ¿Que me ha hecho uno? ¿Me ha hecho uno? ¿No está? A lo mejor es pesquero. ¿Quién sabe? No, no, que me ha hecho aparecido. Ah, vale, que no tengo supervivientes. A ver, a ver. ¿A qué te refieres? Vale, vale. Vale, vale. Que no tenía suficiente comida. Pero eso no se me ha hecho. Ah, o sea, tú la has pulsado pero no tenías para hacerle. Ah, no. Claro, claro. Le he dado pero... ¿Qué te digo? Es que son caros. Los barcos son... Es una cosa cara. Llevar un buen... Mi comida. Mi comida. Lo que necesitaba la comida. Pero había otra cosa aquí. Un barco. Que no sé dónde está. Que... Que era un... Otro barco. Que lo he levantado. Y el albergue. Esto también. ¿Qué? Ah, sí, mira. Ya te reviento, ¿eh? Ha cambiado la cosa. Sí, sí. Me voy a poner a hacer... Me voy a hacer ardeano y me lo costo y casa. Sí, vale. Tengo mil de oro y... Hostia, es que es caro, ¿eh? Bueno, voy a producirme uno. Yo estoy construyendo muchos cultivos. Yo ya puedo. Voy a hacerme uno. Eh... Cultivo por aquí... Ah, más o menos. Estos también son... Tú... Tú haces cultivos, tal vez. ¿El qué? Que te hagas cultivos. Joder, las vacas, macho. Son carísimas. Sí, las vacas es lo peor. Joder, yo... Nada, yo lo que voy a hacer va a ser... Yo ya tengo... Yo ya tengo... Con los huertos que tengo ahora... Se me está chitando un buen medio. Yo ahora... ¿Tú cómo se matan a las vacas? Eh... En el resto... Cuando los faunean... Se matan. Las pueden matar. ¿Cómo? ¿Con qué botón? No, con ningún botón. Es que es en el inventario ese o algo así. Ah, no. Sí, con el suprimir. Lo único que a veces no... No mueren. ¡Volumen, volumen, volumen, chicos! ¡Volumen! ¡Uff! ¿Cómo os salvo la vida, eh, chicos? Jajaja... Creo que me ha tocado el lugar bueno. No sé, pero... Voy a coger ahí... Experiencia... Ya sabes que yo no soy muy rápido ni... Ni muy bueno. Vale, ahí hay producción para vacas. Vale, aquí estamos bien. Aquí bien. Vamos a hacer lo típico. Perfecto. Más o menos si da esto. Que estoy investigando así. Una investigación. Las vacas van bien. Eh... Tal vez... Te digo que ya más... Que ya tengo 500 de... Yo tengo 1000. Yo tengo 500. Pero bueno... Tengo 1500 de madera. 1500 de oro. Voy a construir garritas por aquí. Por aquí. Yo ya sé dónde estás. ¿Eh? Ay, mira. Si se ha hecho de noche... Si, eh. Tiene... Le puedo poner cambio de día y noche y tal. Ah... Pero yo ya sé dónde estás. Abajo derecho, ¿o no? Si. Ahora... He visto tus... Tus... Tus todos. ¿Cómo? Tus todos. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Mira los barcos. ¿Cómo son? ¿Te gustan? Sí. Loco. Se mueven perfecto. Hay una forma de... Sí, sí. Creo que me... Voy a revisar. Creo que todo esto... Es... Sí. Todo esto es agua. Estoy en una isla. Sí, sí. No. Sí. Es una isla. Es una isla completamente. Oye, ¿cómo se entran tropas... A Ardesok? Creo que hay tropas de transporte. No estoy seguro. O no sé. Parcos de pesca... Galera. Goleta. No. A lo mejor no. Me hago una goleta. No estoy seguro. Eh... ¿Tú sabes que todavía no me he hecho ningún de estos? Todavía no me he hecho ningún... Dios mío. Tengo cuarenta y un. Tengo cuarenta y un. Guay. Yo debería de empezar a ya hacer cosas hasta. ¿Sabes? Sí, sí. Yo también. Yo es que nada más que estoy con... No tengo ni herrería ni nada. Yo creo que ya debería de... Soy muy mala, ¿vale? Chicos. No me peguéis. Pegadle. 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 Nada. Perdón. Eh... Otros... Comunes... No. Aquí... No. Repares de chique no. Puta. Mmm... Cuartel. Me hago un cuartel por ahí. Pero... Tengo ya tres barcos. Con la tontería. Pero por los barcos están bien ellos. Me gustan. Yo también. Estamos separados, sí. Sí, estamos separados. Eh... ¿Tú dónde estás? Que ya sabes dónde estoy yo. Mmm... Arriba, al norte. ¿Arriba? Sí. Opciones... Volumen... Y bajar. Ahí estamos. Odio eso de que se cambie el volumen todo el rato. a ver... ...a poco va. Y... No se puede dejar... ...a poco va. Tengo que fuir a casa. Me están atacando con un barco, mala gente ¿Cómo? ¿Que se va en mi barco? ¿A por mí? Sí, sí, voy Lo paro, lo paro No, pasa, no Si quieres atacarme, ataca No, no, no Creo que vas a matar al barco, eh No estoy seguro Sí, sí, casi, casi Tengo un barco No, que creo que me lo has matado No, no, no Está en incendio Está en incendio No, yo no sé Yo no lo veo, eh Pues se va en incendio Es mi barco No te preocupes, está aquí Es que soy el monomán, tío Es el monomán Es el timarra Es el timarra ¿Qué se hizo de timarra? Tú Tú cualquiera Eh ¿Pero tú ya le ha almacenado a vosotros? Ah, coño, aquí ¿Qué? 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 No, eso no Eso me equivocaba Pero bueno, no me ha almacenado Eso es para investigar algunas cosas y tal Vamos intentando hacer una academia militar Entonces, esto es un hombre Que estemos por ahí Espera tú Madre Madre Las flotas nacen a tres ¿Puedo poner el marcador? ¿Puedo poner el marcador? ¿Puedo poner el marcador? ¿Puedo poner los barcos ahí? Ah, no, no No se pone a Sai Eliges donde quieres que aparezcan Yo soy buena gente Yo como soy manco también Voy a darte tiempo O sea, esta partida podría haber terminado hace mucho Pero no te preocupes Tú, un golo Que no me ataquen la goleta No, no me la separe Yo no te estoy atacando nada, eh Como me ha dicho con una goleta Se lo atacan Yo te digo yo que no Ah, no, no, no Golera Joder, porque se ha tirado la golera Se ha tirado la golera Es que nada más que no hay que me de la misota de barco No, la mía es mejor, tranqui No, la mía es mejor ¿Y cuántos barcos tienes? Pues... Produciendo más ¿Cuántos? De cuatro De cuatro Uno, dos Tres Cuatro Seis Tú no te preocupes Los tíos son de buena calidad O son los pequeñitos De flechas No, no, no Son de buenos Son buenos de bombas Y cañones y todo eso No hay suficientes casas Mierda Es verdad Casas ¿Dónde eran? ¿Dónde eran las casas? Sí, casa Casa ¿Por qué hay casa? ¿Mierda? Tú, monomancio Casa, casa, casa Ya tengo barcos Me he puesto a producir Y ya tengo producidos Vale, sí, sí Era así ¿Dónde está la casa? Creo que ya tengo Mucha madera Vale, sí Puedo meter infantería En cualquier barco ¿Y cómo? Nada, lo que voy a hacer Va a ser En el pavo Este se ha podido Estar detenido Vale, estoy mejorando La resistencia Del edificio ¿Y cómo? ¿Y cómo metes cosas? Metes a un tío cerca Y le pones encima O sea Una infantería Ah, vale Yo estoy mejorando las casas Para que no me hagas ¿Qué crees? Sí, pero ¿Disparan sola o no? ¿En los barcos? Sí Sí Sí, eso sí Sí, sí, tú tranqui Yo no he hecho ni nada Por ti Y a mí me ha buscado Sí, porque es que Un barco de mí Me ha pasado Investigando tu zona Claro Es que te he reventado Sí, bueno, claro Me has reventado El mío era de los buenos Y el tú le das manos Pero me he reventado Igual Sí, pero Es que tengo como Unos tres de esos Claro Es que tienes Muchos de esos Me hace gracia Porque tú piensas Que tienes una flota grande Claro Tengo una flota gigante Un poquito Una más Un poquito No tengo una flota gigante No, no, no ¿Cuánto puedo embarcar? No sé Hay una investigación Que te mejora eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Evacuar todas las unidades Y después ¿Y después cómo se quitan Para bajarlo? No sé Ah, vale A la un Le tienes que dar la un Vale Dale por esa arriba Dale, ve Yo no he dicho Yo no he dicho Que vienes a por mí No Voy a Presionar tu zona un poco Que me gale Hostia Que estás aquí Que te cago Y aleja ¿Qué? ¿Así de atacarme? Aleja Aleja, aleja ¿Cómo se une? ¿Cómo se...? A por él ¿Vienes a por mí? Todos los barcos perchu Todos tus barcos Seguro que te gano Es que yo tengo cañones Tú tienes la flecha Yo tengo cañones Ese muere Ven, ven Ven como más barcos Que esos son caros No, no, no 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 Ya sabéis Ya sabéis, chicos Estaba a ver Ya va a ser simplemente Entretenida aquí Por cierto Antra Yo te escucho muy bajito O sea No sé por qué Pero estoy aquí gritando Como un negro Voy a traer un barco del norte Eh Los grandes que son la galera ¿O no? Eh No No sé Creo que sí Sí, espérate Mira lo que es Sí, la galera La galera, bueno Me la voy a hacer No tengo suficiente madera Tú Me estoy quedando sin madera Es que son caros Te digo Estos difanan muy bien No, pero Dijo que Me estoy quedando sin madera En toda la de esto En toda la isla ¿En serio? Sí, sí Me estoy quedando sin madera Es que la mía es grande ¡No! La mía es muy difícil La mía es... Es que Ha salido muy desequilibra La partida Además yo me he mudado Me he mudado a otra isla Que hay al lado también Y estoy cogiendo madera De ahí Tú, pues tú sabes Lo que voy a hacer Incursión A ti no, ¿vale? Te conviene Yo te voy a hacer Incursión A ti, dale Oye ¿Puedo poner minas? ¿Minas? Sí, mira No sé a qué te refieres El taller que hacía ¡Eh! ¡Me estás atacando! Te envío la flota, ¿eh? A déjate Te envío la flota Ah, bueno Parao, parao Es que no sé por qué Pero el barco se ha pido para allá Ágale Porque tengo aquí un respawn Alto el fuego Es que tengo aquí un respawn Amigo ¡Oh! Mira lo que te fray Claro, es que tengo Algo una cela Y esa torre Ya esa Para mirar A ver lo que tenía Sí que sé ¿Tú sabes qué? Que estoy haciendo Por ahí unas cosas Que me muda De sacar A esa Estoy jugando fatal Lo sé, chicos Sé que Sé varias cosas Sé esto Perfectamente Pero no sé Uy, me están llamando Sí, un segundo Ahora vuelvo No me ataques No me ataques Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale Ocho Ahora tengo que ir Así que sí Ahora tengo que ir A otro Disíte De hecho Gigante He puesto He puesto He puesto He puesto A ordenar A la puerta A eso, ¿vale? He ordenado Que no hay Para mí, ¿vale? Vale Para que no te revienten Para que no me revienten Dice Ah, que tienes ahí Hostia, se me ha vuelto A subir el volumen Mucho Es que tengo Por aquí Es que tengo Los barcos Se puede quitarlo, ¿eh? Debería Barco Estarlo Caller 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 ¿Tú sabes que me quitaba? Sí, cállate ¿Tú sabes que me quitaba? ¿Tú sabes que me quitaba? Ah, aquí Adiós Hasta luego Yo estoy arrasando Con todo El lugar Yo lo que estoy haciendo Además de construir Los barcos Es mejorarlos mucho ¿Cómo se mejoran? Mira Solo grandes Las galeras Pinchas en la galera Y ves que hay como Unas flechitas Tengo ya alguna Bien fuerte ¿Cómo con la flechita? Sí ¿Un guardián o qué? No, no, no El barco El barco Pinchas en el barco Pinchas en el barco, ¿no? Sí Y ves que hay como Donde está el ojo Para ver la peña Pues a la derecha Izquierda hay flechita, ¿no? Pinchas en esa flechita En las galeras Los barques grandes No, 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 no Escucha, escucha Barco, ¿no? ¿Ves el ojo? ¿Qué yo? Que yo no soy Dios Tío, ahora se anda Con todos los árboles Del lugar Aquí se mueve Amor Lo 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 Tengo muchos árboles, aldeanos, sin hacer nada, eh A mí me faltan tres árboles o algo sin ningún ¿Solo? Sí Hostia, es que pobrecillo, te tengo el lugar peor ¿Y por abajo no puedes ir a la isla que está por debajo tuya? No ¿Abajo a la izquierda? Abajo a la izquierda no, no puedo ir ¿No puedes pasar por ahí? Creo que no, voy a investigar como una derecha ¿Tú estás por abajo o no? No, estoy por el norte Vale, vale O sea, ¿ver dónde está el barco? Eh, ¿tu barco? ¡Oye, que me estás atacando con eso! ¿Qué? A ver, me caos lo muerto ¡Para! Es que cada vez que construyo algo en lo tuyo, me empiezo a atacar No sé, por aquí te puedo pasar No sé, ya veis Yo debería de ponerme a hacer cosas un poco más Aprovecho, vamos a ver Hostia, que asco A ver, es que... A ver, es que... A ver, es que se me va solo el sonido O sea, no hay que tocarlo Hostia, eh... Darbert, eh... Un poquito te he roto el edificio No pasa nada, tú tranqui El de... ¿Cómo es? No te preocupes Eh, la torre vigente Sí, sí Es para eso De 400 a 100 Es que me he hecho una catapulta No, eso es una... Eso es un... Una barista No una catapulta Vale No, eso es una catapulta Ah, verdad Ah, verdad Ah, verdad Las catapultas no funcionan así Tanto No, ya, ya, ya ¿No te acuerdas que Oriol dijo eso? Que... Que estaba en bus Que habían cambiado Eh... De barista Le habían puesto catapulta Ah, que estaban... Han puesto el nombre Claro Toma le he puesto el nombre Esto... Esto Lo que tengo yo sacado Se llama Bajin Eh, catapulta Tú, tío Estoy... Estoy ya amontonando cosas Tú Me ya meten un barco Toda la gente Y hay otra guarda Escuadrón 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 Para acá ¿Vas a atacarme? No, mi ca... Mi ca... Está muerta Está muerta Y todavía le siguen disparando Sí, sí Están con ganas Están con ganas La catapulta Si quieres te dejo Si quieres te dejo Para construir por aquí ¿O no? No, no Tranqui Si soy yo El que te tiene que dejar A ti espacio Si yo estoy ocupando Todo el mapa Me entro y me entro Pues vamos esperando Pues tú sabes qué Que tengo que encargar Todo el cardiano Todo el cardiano Que me está Estabando madera Lo voy a tener que meter Y si no Construyo un Castillo Con 1500 Que me faltan de madera He matado a un aldeano Sin querer Quería matar a la vaca Y como estaba al lado Pues ha muerto ¿Han matado a tu aldeano? He matado a un aldeano Pues yo ya tengo 1500 de oro Tengo 50.000 de oro Tío 50.000 Espérate No, 50.000 No, 5.000 Ah, vale, vale Que yo tengo Más de 5000 Pero no más de 50.000 Yo tengo 50.000 de oro 50.000 de piedra 5.000, 5.000 5.000 5.000 de piedra Tío De piedra no De madera Madera Pobre Matalaz Tal No, pero eso Necesito un mercado A producir mercado A mí no me ha quedado claro Lo de la galera Como que lo de las galeras Que no Que no me deja Me ponen mover Descargar Atacar en una posición Mantener posición Explorar Atacar al enemigo Vale, ya sé lo que Me estaba diciendo Venga, venga, venga Venga Dale, dale ¿Qué pasa? ¿Has encontrado árboles? No He encontrado Tú de esto Te explotas de leñadores ¿En serio? Que vienen hacia mi barco Que vienen hacia mi barco Dejado Venga, tal Por cosas Venga Que no me gustan los leñadores Venga Vamos a retirar Vamos a huir ¡Leñadores! ¡Corre! Que me disparan Y empieza a disparar Mala gente Dale Dale, mira Que te estoy acercando ¿El qué? Ya veo Ya veo ya Está ahí picando las minas de piedra De los enanos A ver si va solo el sonido ¿El que tiene aquí? Tin 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 A la baliza, a la baliza A la baliza, a la baliza Tu para A la baliza muere ¿La matapulta? No Venga, venga, te la dejo que me mate Te dejo que me mate Eh Ya esta, ya esta, ya esta muerta Bueno, crees que empecemos la batalla Eh, no, no tengo madera Pues, que hacemos Eh, matame Y empezamos otra o no No, ataca Venga, eh, combate de naval primero Espérate, espérate Que yo, eh, ten tiempo bajo, si puedo Espérate, te estan matando aquí el barco Porque te has acercado y te atacan el barco Los arqueros Saca tu Tu mayor flota ahí que puedas Espérate, espérate que estoy sacando, es que no tengo madera Pero no tengo a ver Tengo que ir, es que, eh Pa agarrar al enemigo no, eh Pues descargar A ver Es que estoy descargando madera, también Pa agarrar al enemigo no, mingue Lo guardarse? No Pago pa que ha A ver Se me ha enfundido toda la roca y todo, tío ¿Se ha enfundido la roca? ¿Qué? Que sí, que sí, que se me ha enfundido toda la roca, lo pago Sí, yo la roca y la piedra al principio la he gastado y parte de otros lados también Que está sin recursos, ¿no? Tengo un ejército nada más de eso De gente sin trabajo De gente sin trabajo, en serio Pues a vacas, y a vacas y a... Están retepando No, 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 no lo metas en el barco, no lo metas en el barco Porque voy a atacar con la flota y vas a perder todas las unidades que tengas en el barco Espérate, espérate que... Venga, toda la gente Voy a atalar por lo menos un poquito de árbol Tú no sabes cómo son estos Mucho bestias Uno lo tengo subidos los every bestias Los cañones No es que están tan lejos Aquestre que lo estoy mejorando No, no, no Aleja, aleja momentito, aleja Mucho Estoy mejorando el último blanco Yo no sé La cartografía creo que se sacía Mercado, ¿el mercado cuál es? ¿Sabes de dónde se produce el mercado? Aleja, aleja ¿El qué? Que me matas Ay, no, no, te veía Lo siento Aleja el tuyo, aleja el tuyo Tú, yo, me lo has dejado 89 ¿Y cómo ha venido tanto tan cerca? Mira Es que estaba justamente en el lugar Te has venido tú para acá Yo no me ha quedado aquí Para más nadie Mantener posición ¿Y cómo lo he reparado, tal vez? Te lo pones en la cuesta Y metas un aldeano ¿Y metas un aldeano al cubo? O sea, pones un aldeano a... No le metes, sino le pones a reparar Vale, eh... ¿Y cómo le doy a reparar? Déjame, pone embarcar ¿Y cómo le doy a reparar? ¿No me dice la opción de reparar? El aldeano la tiene en sí mismo ¿El aldeano la tiene en sí mismo o no? Sí A mí no me ha dejado Ah, vale, ahora, reparar Vale, ya lo está reparando Sí, ya lo está reparando 91, 60... Espérate, que es serio El volumen es demasiado alto O sea, no le soporto Sí, eso es lo malo Igualmente, eh... La máxima trova que puedes meter en un barco Son 24 ¿24? Sí Eh, tal vez, tú los cañones a qué level los tienes ¿El qué? ¿Los? Los cañones de la galera A un nivel No sé cuál es Yo tengo uno a level 4 y otro a level 2 A ver A mí me falta infantería, no sé dónde están Bueno, ya tengo límite de población, así que ¿Límite de población? Sí Yo estoy así con mi ejército calado Con el subida Tranqui, que yo te voy a atacar a tu ejército con unas cosas que yo sé Pero primero, primero quiero ver un combate de barcos bien chulo, ¿vale? Todavía tengo la catapulta Vale ¿Tienes barcos? Eh, sí, pero espérate que se me termine de reparar lo tú Que me le quedan 300 Ah, mira, si aquí tengo esto O esto no ¡Eh! ¡Combate! No sé dónde No sé por qué tengo aquí Están llegando mensajes de Steam De Steam, a mí no me llegan Venga, pues todos para adentro Vamos, todos para adentro Venga, venga Venga, margen Escucha, no metas los estos en los barcos Porque si vienes a atacarme Voy a atacarte y voy a destruir tus barcos Sí, sí, lo sé, lo sé Y quiero luego que me plantees cara con infantería también Vale, envío ya los barcos ¿Te apetece? Tengo que aprender a desembarcarlos Porque ¿Cómo se desembarcan? El de este a la tecla Y le tienes que dar click cerdo Vale, vale, vale Ya está Oye, te voy a romper una cosa, ¿vale? Vale, no te preocupes Eso no me... Es que la catapulta ha llegado desde antes Sí, porque quieres tener espacio, ¿no? Por cierto, espera, espera Un segundo Que esto no... Tengo Te estoy disparando desde el laguito Y se está llegando desde allí Escucha Quita ese barco de ahí, anda Quita ese barco de ahí O te mando a la flota Aléjalo Tú Mándalo para el sur, anda Yo no te he puesto más Me está atacando a la infantería No, estoy atacando a la torre A la infantería No, me está atacando a mi infantería A la infantería Espérate Ya está Ya está parado, ya está parado Ya puedes construir Y el barco ese que tienes en el norte También retirarlo, anda En el norte El que está más cerca Ya lo he retirado Vale, vale Es que tengo aquí ya la flota Le ando Creo que no tengo ningún barco No, no, no Es que si tuviera dinero O podría conseguir un lechón Otros, no Está volviendo a atacar la catapulta ¿Otra? Sí, la tienes que poner abajo del todo P***, no Para No, no tanto Caza Ya la he puesto abajo del todo Vale Ah, yo sí Yo tengo 3 o 4 por ahí Me está atacando a la catapulta ¿A la catapulta? Sí, que me la mueves A ver, no Lo que pasa es que tiene mucha visión Y ataca Sí, sí, pero Este lo ha mandado por abajo del todo Y no se ha mandado por abajo del todo P*** A ver, voy a ver Voy a ver cómo pesca Uy, que se va sola de nuevo La catapulta Eh, atacar a enemigos Particular, no Parar Sí Atacar a una cosita No, proteger Esto Proteger Esto Ataca Vale Pero, ¿a dónde se va? ¿Se pira? Joder Se pira a lanzar de nuevo rocas Que pesado, eh Se puede destruir, a lo mejor Ya, da igual Destruyelo, eso No me importa Pero no, no siga avanzando A ver, esto Sobre todo Cerrar Bueno, vamos aquí a Espérate Eh, me voy a atacar Ay, mira Si te es que está guapo Ah, ya Ah, hola Escucha Avanzamos ya Hacemos ataque Eh, si tú quieres Es con fuerzas Bueno Lo voy a palmar Seguro Espérate Creo que tengo un barco Se va a hacer de noche Espérate Tengo un barco Lo mando para adelante Espérate Está atacando Creo que me va a atacar a mí ¿Cuál? ¿La catapulta? Si No, la catapulta está disparando Si, me está atacando No, no, no Ya la ha alejado Ya la ha alejado Vale Bueno Ataque de barcos tú Que si no tardamos muchísimo Llevamos Llevamos aquí en partida 50 minutos Si Venga, vamos a avanzar Tres Espera, espera, espera ¿Dónde tengo yo aquí? Aquí está Tres Espera Y yo tres Ya Voy para el sur ¿Vale? Con la Con los barcos Venga Bueno Tres Te espero aquí Vale Entonces Tres, cuatro ¿Seguro? Si Con una sorpresita Y el constructo va por ahí Con los libres que es Que se mira Que se mira la catapulta La catapulta y yo La catapulta no es el que quiere que hable No, no, no No, no No, no Puta Me viene por aquí Atacando Pero es que son fuertes, fuertes Mira a ver como atacan de velocidad Mira Es que, es que Hasta ahí ya la enfermería Es que He visto la enfermería Y el hijo Te confones Venga Vamos a ir a atacar el sur Dios Mira toda la caballería que viene Por el norte Por mi continente ¿Cuál es su continente? Donde había Tu base Esa que habías hecho ¿Ya ha muerto? ¿O sigue viva? No, todavía no Ah, vale Aquí abajo No, no Espérate Ah, vale Ahí ¿Esa base te referías? Eh, no Más acá para ahí Eh, Dalbert Te envío un escuadrón, ¿vale? ¿Dónde está tu escuadrón? Si yo no te veo más unidades por aquí Está más abajo Está en el norte Llevo tu escuadrón de pelea abajo Abajo del top Eh, donde está el castillo Llevo abajo Vale, vale Espérate Llevo todo abajo Para de disparate Si no Lo de esto Bueno Si no Voy a intentar meter en los barcos No, no, no Que estoy abajo justamente de la isla De la isla De la isla donde están los castillos Pues abajo justamente Bueno, me han sido Ah, ¿ya ves todo? Claro, sí Ah, tenías ahí infantería Es que mira Mira tu isla Mira la mía Pero has visto el imperio que tenía Sí, claro Es que tú tenías Dios mío Claro Si lo ves Tenía ahí un ejército Muy grande Encima tuyo ¿Ves justo Donde tenías tu base? Eh, no Ya me he salido Ah, no Pero espérate A verlo, coño Había creado una muralla Para que Para en tu base No pudieras salir Sí, eso sí Había pelado todo el bosque ¿Sabes? Tenía 25.000 más de madera Pero había pelado todo el bosque ¿Tú flota? No, mi árboles Nah, es que No, es que no tenías árboles Es que es la pena, macho No tenías árboles Bueno, ¿hacemos otra o qué? Yo tenía un montón de árboles Un montón de bosques Pero árboles nada Bueno chicos Eh, espero que os haya gustado Nada Y hasta la próxima Chao, chao Y adiós Adiós